Bienvenidos a PL Toys El otro día estábamos caminando cuando de repente apareció esta enorme publicidad en la entrada de la famosa cadena de pizzas y empanados Kentucky Y obviamente tuvimos que entrar al local para ver de que se trataba Y si, se trata de una nueva cajita infantil que se suma a la competencia llamada Kentuquitos Obviamente haciendo referencia al nombre de Kentucky pero en disminutivo Esta nueva cajita tiene un par de cosas bastante novedosas La primera es en relación a la comida y es que tiene tres opciones para pedir Una de nuggets, la típica Otra de sanguchito de jamón y queso Y la más llamativa, una con piseta Que fue la que pedimos nosotros para probar y estaba riquísima De hecho nos animamos a decir que esta opción de comida de cajitas infantiles es la mejor sin dudas Ya que el plato también es bastante abundante 10 puntos acá para Kentucky Y la otra es en relación al juguete Kentucky para esta cajita en particular se unió a la marca de autitos Go Speed Metal Y a la marca de muñecas Tini Y aclaración importante Y esto es bueno por un lado pero muy malo por otro Y es que no se puede elegir el juguete de la cajita Es decir, es sorpresa Obvio que si se puede aclarar primero si es para nenes o para nenas Y según eso te van a traer el autito o la muñeca ¿Por qué es bueno y malo a la vez? Bueno porque literal viene un juguete sorpresa Y genera esa expectativa de saber que te va a tocar Pero malo porque si uno quiere por ejemplo el autito naranja Te van a traer el verde y no lo puedes cambiar A nosotros nos tocó este autito de color gris y esta muñequita chiquita Ahora hay que hablar de precios Y la cajita tiene un valor de 6.200 pesos En cualquiera de sus tres opciones Un precio bastante competitivo Y de hecho es hasta más barato que McDonald's, Burger King o Mostaza Y la comida acá para nosotros fue un 10 Así que otro pulgar arriba para Kentucky Y ahora que estamos en casa vamos a comenzar con el review y unboxing de los juguetes Y primero vamos a hacer una mención aparte para la cajita Que tiene un diseño bastante bonito Con varios dibujitos y colores llamativos Y acá arriba aparece el nombre Kentuckitos, bien grande Otro lindo detalle de Kentucky Y vamos a comenzar con el autito Que como ya dijimos antes Es de la marca Go Speed Metal Y son a escala 1.64 Vemos que detrás del blister Aparecen los 6 motivos para coleccionar Este sería este de acá Suponemos porque tanto el color Como los stickers del auto son distintos Pero es el mismo modelo Y una vez que lo retiramos del blister No hay mucho para decir Es un lindo autito como para jugar un rato Y este mismo autito de la misma marca En un supermercado Lo hemos visto a unos 2.000 pesos Así que no está tan mal Y ahora vamos a hablar sobre la muñequita De la marca Tini Que en este caso es el modelo de Lucy Pop Que trae una muñeca chiquitita Que viene con una mini figura De su mascota A su lado Muy lindo juguete Para un combo de una cajita infantil Comenten si ya conocían esta promo O si se están enterando ahora Con este video Y bueno Eso fue todo por hoy Esperemos que les haya gustado este video Mostrando la nueva cajita infantil Llamada Kentuquitos Lanzada por Kentucky En Argentina Si les gustó el video No se olviden de Dejar su like Suscribirse al canal Y activar la campanita Para ver más videos De todas tus colecciones favoritas Gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!